En Minatitlán, obra de construcción del Boulevard Institutos Tecnológicos continúa afectando a habitantes y al comercio establecido. Habitantes de la Colonia 7 de Mayo piden que se concluyan los trabajos de construcción del Boulevard Institutos Tecnológicos de Minatitlán, Veracruz, ya que esta situación los ha afectado considerablemente en su salud y economía, debido a que el polvo que se genera de la constante circulación vial sobre esta vía de comunicación ha hecho que presenten enfermedades y cierren sus negocios, por lo que exigen una solución que resuelva estos problemas definitivamente. Nosotros somos los perfeccados porque estamos durmiendo, comiendo, todo el tiempo dentro del polvo. ¿Por qué? Porque esta es una carretera que está consecutivamente, los camiones, coches y es un polvoadero tremendo que solamente nosotros lo soportamos porque ya no podemos salir del lugar a donde nos vamos a ir si aquí es nuestro hogar. Aquí tenemos una boutique, allá tenemos una papelería y esto está cerrado. ¿Por qué? Porque el polvo... Han sido más de tres meses que los vecinos se encuentran en esta situación, afectando aproximadamente 400 negocios establecidos, ubicados en los márgenes, por lo que buscan el apoyo de los gobiernos municipales o de lo contrario, tomarán otras medidas de presión. En la tienda de pinturas que está aquí en la esquina Managua, al Ifonavit Paquitán, hay más de 400 negocios establecidos. Ayer nos dimos a la tarea de contar y ver, de contarlos y ver si nos van, si van a darnos la firma también para unirse a nuestro movimiento. Y sí, todos están de acuerdo, sí, todos están de acuerdo en que a eso se le tiene que dar una solución a la voz de ya. Sí, porque ya son más de tres meses, señorita, que estamos con estos problemas de salud, dermatitis, infecciones de garganta, de ojos, en fin, sí. Pues vamos a hacer un paro, no dejan otra opción, ya se hizo uno, se va a hacer otro. Y pues ya con que pidamos la ayuda de la colonia, porque ahorita nada más estamos los que estuve sobre el elevado, pero ya pedimos apoyo a la colonia. Debido a esta problemática, el director de obras públicas del Estado da a conocer que están en espera de que aterricen más recursos para darle continuidad a esta obra. Hay una inversión que está haciendo el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones. Nosotros traemos otra partecita por ahí también, y poco a poco vamos a tratar de ir generando que este bulevar y los institutos tecnológicos estén cada vez en mejores condiciones. ¿Y garantizan que se concluya esta importante obra? Vamos a reparar los tramos más afectados, y en la medida en que vayan fluyendo los recursos, se harán algunas otras ampliaciones en esta reparación.